A orillas del río dulce, pero no basta el corazón Corazón de picaflor que el sol tranquila solo cayó Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón Las palmeras, el canales, el buen flor, el sol se lloró Donde se forma el remanso, se apacigua el temporal La remanso sepia por, porque vino tanto petamar Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No me olvido de la isla, la otra banda del caudal Aromada de chañal en una tarde primavera Algún día debe dar flores, el rosal que se secó Para entonces volverán a renacer los días del sol Volverá la primavera, brotará el chañal aquel Con el canto de tres pibes, te doblé por el terroble Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No me olvido de la isla, la otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar